¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vale, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vos la pierna, Saúl! ¡Eso! ¡Dale, Saúl! ¡Dale, Saúl! ¡Dale! ¡Dale, Saúl! ¡Dale, Saúl! ¡Y la pierna, Saúl! ¡Dale, 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 Saúl! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Las manos, Saúl! ¡Las manos! ¡Las manos, Saúl! ¡Salí de ahí! ¡Dale, que se cayó! ¡Las manos, Saúl!